Estamos trabajando, la verdad, que en un clima muy amable, muy, digamos, muy de dialogicidad, digamos, tratando de articular muy fuertemente la reflexión con algunos aportes teóricos, pero también con las urgencias, necesidades, preocupaciones que ustedes están teniendo aquí en relación a las tutorías. Entonces, bueno, en ese sentido, si querés, es una estrategia diferente a un curso, digamos, tradicional, ¿no? Porque estamos trabajando mucho desde los emergentes grupales. Y en esta temática de las tutorías, ¿cómo se trabaja? ¿Cuáles son algunos de los aspectos más importantes para fortalecer este tipo de estrategias? Sí, estamos trabajando fundamentalmente, digamos, en lo que implica construir un sistema de tutorías, ya sea tutorías docentes o tutorías de pares. Y, bueno, todo lo que conlleva poder construir la figura, fuertemente la figura de los tutores dentro de las instituciones. Y no pensadas nada más para el inicio de las carreras, para el ingreso, sino también para, bueno, para acompañar los itinerarios y las trayectorias formativas de los estudiantes. Y también una gran dificultad que hay es al finalizar las carreras, ¿no? No sé si respondo tu pregunta, pero, bueno, estamos tratando de develar cuáles son las preocupaciones de la gente acá en Río Cuarto y desde ahí poder juntos ir construyendo algunas respuestas, algunas alternativas, algunas estrategias para la implementación o el fortalecimiento, porque ustedes hace muchísimos años que trabajan con el sistema de tutorías, ¿no? Pero, bueno, siempre por ahí una mirada más distanciada puede ayudar a ver lo que se convirtió en obvio, se naturalizó, se cristalizó como práctica, ¿no?